десяte Fueron, Fueron, Fueron ¿Es usted el dueño de este establecimiento? Sí. ¿Desde cuándo lo tiene? Pues eso sería desde 40 años, del 70, del 70 por ahí. ¿Y desde cuándo usted trabaja usted aquí? Yo llevo ya 5 años. ¿Pero el puesto es suyo o trabaja para un marino? A un marino. Ah, un marino. ¿Suyo es mi puesto, este puesto de aquí del mercado? No, es de mi abuelo. ¿Es de tu abuelo? ¿Sus abuelos todavía viven? Sí. ¿Y siguen trabajando aquí? Trabajando no, pero vienen y todavía están pendientes de todo. ¿Entonces usted le ayuda sobre todo? Sí. ¿Desde cuándo trabaja aquí? 30 años. ¿30 años? ¿Y qué opina del mercado? ¿Se ha cambiado mucho desde...? Se ha cambiado mucho el mercado. Sí. ¿Sí? Todavía 60 puestas abiertas y ahora quedan 10 o 12 días. Claro, ha quitado mucho. Sí. Tienen poca gente. Están al centro a comprar. Tienen poca gente. Tienen poca gente. Están al centro a comprar. Están casi todo vacío. Tienen poca gente. Tienen poca gente. Tienen poca gente. Tienen poca gente. ¿Qué es el sueño para acá? ¿Cuándo fue la época más aguja del mercado? Tienen poca gente. Tienen poca gente. ¿Qué es el sueño para acá? La gente se va al centro, se van a los puestos de aquí, de la reunilla y la barriga de aquí detrás. Y viene un poco. Esto no es el ayuntamiento, esto no es caro, no es pobre caro. Y menos aquí, que están las dos, que vienen dando una huertecilla por ahí, y la que está acá, como así. Cerrado todo, o sea que usted es únicamente la que sobreviven este cuadrante. En el centro, estamos en el mercado y yo, los dos. Y ya están viendo como está todo. Los hamburgistas, gas por medio, niños por medio. Esto es horroroso de verdad. Pero lo noto baja de venta, de vender menos y eso a lo largo de los años o no? Pero en así, más o menos se tira. Se va tirando. Están diciendo que últimamente venden poco, pero sin embargo usted, vemos que... Yo el pan sí lo venden mucho. El pan se vende. Este pan sí. Se reclama mucho. Sí. Es algo que no hay mucha competencia con otros... No, porque así la marca es esta panadería. Y además que es un pan bueno y está hecho de leña. La gente lo reclama. Claro, algo que se hace aquí en casa. Bueno, y más o menos como lleva usted el día a ver la venta. ¿Hoy? Sí. Una. Revolta. Sí. Hoy me voy, vamos. No ven ni para pagar algo. Mira que hay gente en el paro, no? Que han venido gente a preocuparse a ver si alquilan. Piden mucho dinero. Estamos en zona privilegiada. Sí. Dicen. Yo no sé el privilegio. No sé dónde está el privilegio, la verdad. Se ha dicho. Porque aquí hay privilegio ninguno. Se me compara a la Plaza de la Merced que está aquí al lado, súper arreglada, súper nueva. La Casa Picasso, el Cervantes. Se supone que esto tenía que estar acorde, no? Sí. No. Normalmente es que este barrio se ha quedado... Hemos quedado bien. Las personas mayores compran poco. Compramos poco. Claro. Venir los clientes... Los típicos clientes de toda la vida. Claro. Claro. Se ha quedado un poco cariño. O sea, en el barrio. Aquí todo el que entra, se lleva la mano a la cabeza. ¿Es mentira? Pues dice... Uy, ¿esto qué es? Pues eso es lo que hay. Bueno. Nos toca de ajo y agua. Claro que es, no? Muchísimas gracias por atender. Nada, cariño. ¿Te voy a hacer alguna pregunta? ¿Quién es el señor que tiene usted en el retrato? La Ilefona. No.